El Espíritu Santo La Tierra de la Nación 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 Es una de las cosas que hemos... siempre somos el último o no tomo en cuenta, para nosotros no hay trabajo, no hay escuela, no hay... todos en toda forma el sentido de la palabra Y la verdad, las cosas que no nos podemos permitir, eso no podemos quedarnos queditos. Tenemos que denunciar y no me voy a cansar de denunciar una y otra vez tantas violaciones, tantos abusos. Bueno, es que no tenemos derecho a nada. Tengo un balazo, me cayó aquí, aquí y me salió aquí. Tengo dos pinos, pusieron me operaron en un hospital de San Carlos, aquí en Costa Rica. Y me entró aquí por detrás, aquí, y me quedó aquí la tengo, la bala. No nos vamos a cansar de denunciar las arbitrariedades, los abusos, en contra de todos nosotros los nicaragüenses. Solo por pensar diferente, por querer una Nicaragua libre, porque como nosotros sabemos que la constitución política la cambió en una noche, tío. Para poder ser reelegir, reelegir y estar a donde está. Pues, hemos decidido trabajar este núcleo familiar cerrado, pensando en que la gente poderle ayudar después, pues cuando tengamos que nos vaya bien con la cosecha y que ya podamos garantizar que haya alimentación, que vamos a tener frijoles, maíz. Pues te extendemos la mano porque tenemos que ofrecerte comer, pero ahorita, da igual. Amén.